Música Desde niño cuantas veces escuchaba su cantar Me gustaban sus canciones y su forma de expresar Pues tenía ese carisma que llegaba al corazón Y mi alma enternecía al compás de su canción Y mi alma enternecía al compás de su canción Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo Quiero morirme un día con tu consuelo Con tu consuelo Y oiré el canto de oro De tus campanas que siempre añoro No sé si al contemplarte al regresar Sabre reír o llorar Hace años él se ha ido hacia arriba junto a Dios Gardel está en el cielo cantándole al Señor En la tierra está presente, cada día canta mejor Porque siempre está latente en su voz una canción Porque siempre está latente en su voz una canción El día que me quieras De estela azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aránido en tu pelo Y un rayo misterioso Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo Aunque el tiempo haya pasado Siempre estuvo junto a mí Lo sentía en mi alma como si estuviese aquí Desde el cielo Dios me guía Y Gardel también está Conduciendo mi camino a través de su cantar Conduciendo mi camino a través de su cantar Es como el cristal Es como el cristal la risa loca de Juli Es como el cantar de un manantial Junto a mi soñar el dulce hechizo de Peggy Su mirada azul, hondo como el mar Gardel siempre estará en mi corazón Porque en mi vida siempre habita Al combate una canción Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido No habrá más penas Ayubita Conociendo mi camino a través de la ley Quatro Porque en la ley En la ley Es como el lado Para ver Es como el El Gracias por ver el video.